Y finalmente también quiero reivindicar lo que ya hemos hecho, lo decía Patricia, ese pacto de Estado yo como candidato me comprometo a ejecutarlo, me comprometo a ejecutar hasta el último céntimo, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas donde gobernemos, que no se quede el dinero en los cajones o donde sea, como decía Rocío, vamos a ejecutar hasta el último céntimo, porque sí, la violencia machista existe, ojalá no existiera, pero existe, todavía existe, y por tanto no se puede negar la evidencia, existe. Que se tienen que hacer las cosas bien, claro, lo hemos dicho, hay que saber a qué se destina el dinero, tenemos que ser eficaces, no se puede quedar el dinero en un cajón o en otro sitio, pero una cosa es que no se hagan bien las cosas, y otra es que neguemos una realidad dolorosa, dramática, para miles y miles de mujeres, no solo las que han sido lamentablemente asesinadas, no solo las que han sido maltratadas, sino todas aquellas que ni siquiera tienen la libertad de poder denunciarlo. Así que, hasta que no desaparezca la violencia machista, será una causa de todos, y yo quiero vivir en un país, insisto, en que nadie le ponga la mano a una mujer encima. Creo que ese es el mejor resumen. Así que, pero también quiero reivindicar esos permisos de paternidad. Yo me he emocionado en la calle, más de una vez, padres jóvenes que me han parado y me han dicho gracias, y yo le digo, ¿por qué? Porque he podido estar cinco semanas con mi hijo, cuando ha nacido. Eso es feminismo, eso es política de igualdad, eso es corresponsabilidad. Y vamos a seguir ampliando esos permisos, claro que sí, eso sí, cuadrando las cuentas, no inventando los decretos sin dinero, porque eso es frustración. Los mismos que han sacado decretazos son los mismos que votaron en contra de esos permisos en los presupuestos anteriores. Así que, los permisos hay que ejecutarlos y llevarlos a cabo, y que los padres nos puedan decir por la calle o las madres, gracias por hacer la vida un poquito más fácil.